El señor Arturo Rijo, el comité organizador de este torneo, reconoce al señor César Arturo Rijo por ser uno de los fundadores de este torneo, por su incansable participación y colaboración por la realización del mismo, dado el 13 de mayo del 2013. Hay otro de 15, son 65 mil pesos. Señores, vamos a darle un aplauso. ¿Y en cuál categoría tú estabas? El más pequeño, el carito. ¿Cuánto te contó a ti? ¿Cuánto ganaste? El señor Arturo Rijo, el señor... ¿Quién era mera? ¿15 mil? 15 mil me ganaste. ¿Y qué tú vas a contarte? Bueno, voy a comprar lo que necesite para mi familia para mantenerlo. ¡Qué bueno! Suerte que lo disfruten. Gracias, gracias.